El lugar de la semana es en una sala de juntas, en tu trabajo hay sala de juntas, ya sabes este lugar que no siempre visitan pero que tiene esta mesa y todo esto bueno, pues entonces podría ser a la hora de la comida, en el break del almuerzo, en las horas extras o en una micro junta de tu y tu pareja nada más, el pretexto siempre es bueno y la privacidad será garantizada porque entonces es esta típica sala que casi nunca nadie va a usar a menos que haya juntas y cuando hay juntas todo el mundo se entera que están ahí, ¿no? El elemento importante es coordinarse para entrar y salir del recinto porque pues habrá que revisar la chapa, ¿no? Esta típica, ya sabes este, el peinado, volverlo a acomodar, estas gotas de sudor que luego te revelan, esta sonrisa de satisfacción que por supuesto todo el mundo se entera. Ya sabes, las mejillas, ¿no? Así todos ruborizados o algo así, que por supuesto los podrán delatar en segundos, pero bueno, una vez que se aseguren de lucir bien, por favor, abrocharse bien, ¿no? Porque luego ya sabes, salen con las cosas todas mal abrochadas, ¿no? Como típica situación de película, pero por supuesto que aprovechar la sala de juntas para juntar otras cosas puede ser una muy buena opción. ¿Qué opinas tú? ¿Tienes sala de juntas ahí en la asociación o algo así? En la asociación, ¿no? Nos matan ahí en la asociación. ¡Ja, ja, ja, ja! En la asociación, ¿no? Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.